Rojo por la sangre que corre por nuestras venas, negro por la sombra que aún permanece. Después de que el rey Yargón y su necia justicia nos llevara a la matanza de las cruzadas, el general Malric juró tomar el poder y liberar a la tierra de la debilidad traída por derecho de nacimiento y lealtad ciega. Desde la victoria de Malric, el puño de hierro ha martillado esta tierra. Los hombres fuertes, como el buen acero, son forjados en el fuego de la adversidad. Ahora vuelve el león de Agatha. ¡Qué patético! Su último suspiro llega como un simple gemido. ¡Que la matanza nos haga más fuertes! ¡Por la orden! ¡Para el rojo y el negro! ¡Sí! ¡Y briefly por la orden!